Cuando lleguemos, hay que haber dos pasos de diferencia entre papá e hijo. Sale el que sigue, que no caiga ese ánimo. Por favor, me estropellan. A ver, ¿dónde están las forras de cuarto y sexto? A ver, no, 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 más fuerte, más fuerte, es de ánimo. Las forras de quinto y sexto, es de ánimo. Vamos, echándole forras, que no caiga ese ánimo. Aquí vemos cómo están luchando con el sudor de su frente, concentrado, llevando el balón, tratando de que no se caiga.